En entrevista para MBM Televisión, vecinos de la colonia Constituyentes, perteneciente a la agencia de Pueblo Nuevo en la parte alta, denunciaron la venta ilegal de cohetes en diversas misceláneas de la zona. El inconforme narró que anteriormente, él y otros vecinos buscaron llegar a un acuerdo con la dueña de uno de los negocios para poner un alto al comercio de estos productos. Sin embargo, reiteró que la propietaria se negó. Pues la señora dice que a ella no le pueden hacer nada, que por una cajita de cohetes que venda no le pueden hacer nada, pero el problema es que vaya a ocasionar un incendio a los niños y ese va a ser el peligro para todos. El vecino explicó que la venta de estos explosivos pone en riesgo la vida de las y los menores, quienes en días pasados provocaron un incendio en uno de los terrenos baldíos de la colonia. Por último, puntualizó que esperan la intervención de las autoridades correspondientes para prevenir que los infantes o vecinos sufran algún tipo de accidentes. Lo que queremos es que se evite esa situación de que venda cohetes. Venga alguien a ver esta situación porque ahorita que apenas empieza la temporada navideña, está empezando a vender cohetes, pues ya que siga, siga esa temporada, pues ya el 24, el 31, pues va a vender más. Entonces lo que queremos es evitar una tragedia, pues. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez. MBM Televisión